Aprende a realizar este hermoso portabandeja que me han pedido muchísimo al DM y aquí estoy complaciendo a mis seguidoras. Aprende la técnica. Necesitas cortar dos cuadros exactos de tela externa y tela de forro y una cargadera. En este caso yo lo hice 60 por 60. Coloco la cargadera en el medio de los derechos de ambas piezas y la voy a costurar en diagonal. Puedo hacerle el corte que estás viendo en la punta. Luego las otras puntas en diagonal las dejo exactas. Dejo un espacio para voltear, coso en contorno y al voltear hago costura de repise. En las puntas donde nos lleva la cargadera, las que quedaron libres, le voy a hacer un doblez aproximadamente de 7 centímetros y le voy a pasar una costura en horizontal. También en este caso le coloco un botón de adorno. Eso servirá para pasar por allí, en este caso utilice un cordón de algodón para formar las dos argollas por donde va a pasar la cargadera. Y mira esta bandeja, esa torta quedó divina, les cuento. Cruzo las argollas y paso a la cargadera y me va a quedar un hermoso portabandeja. Espero que les haya gustado esta idea, por fin se las traje. Y si llegaste hasta aquí, sígueme, dale like, comenta y comparte. ¿Qué te parece esta idea? ¿Verdad que es linda?